Buenos días a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿La pantalla de acá funciona? Bueno, buenos días. Voy a tratar de, primero me presento, para que todos sepan, soy el director para Latinoamérica de Gensler, que es una empresa de arquitectura conocida. Y bueno, quiero tocar el tema de, después de haber escuchado a estas personas hablar, a esta gente tan talentosa hablar, quiero tocar el tema desde un punto mucho más humano. ¿Ok? El real estate al final es humano, las experiencias son humanas. Gary comentaba que el objetivo de todos nosotros es, o del futuro, es generar experiencias humanas. Y básicamente lo que a nosotros nos pasa como profesionales, lo que nos pasa en Gensler, es, nos dimos cuenta que cuando nuestros clientes prosperan, además de prosperar nuestros clientes, prosperan los lugares que ellos llaman su casa, las ciudades. Entonces, estamos trabajando fuertemente en entender cuáles son las tendencias de diseño que están afectando cómo vive la gente, cómo trabaja la gente y cómo se divierte la gente. Punto importante. Por primera vez, por primera vez en la historia de la humanidad, hay más gente viviendo en ciudades que gente que no vive en ciudades. Y esto es una tendencia que va a seguir creciendo. ¿Ok? La adopción del driverless car, del auto sin conductor, obviamente que está haciendo que cambiemos la forma de diseñar edificios. Todos sabemos, todos nos planteamos qué haremos con todos estos estacionamientos, estos parqueos que tenemos en los edificios, y esto va a pasar en menos de 10 años. En menos de 10 años va a transformarse y vamos a tener la mayoría de la gente sin ser dueña de auto. Claro. Hoy tenemos todos un amigo, por lo menos un amigo, que se maneja con Uber o se maneja de alguna forma con un sistema de transporte público. Pero lo más lindo para mí de lo que va a pasar es que vamos a estar obligados a devolverle la calle a la gente. ¿Qué vamos a hacer con toda esa infraestructura que tenemos, que hoy es súper funcional y que construimos para eso y va a ser obsoleta? La otra que me parece que está cambiando en serio todo es co-working. ¿No? Co-working vino para transformar la forma de trabajar y la forma de hacer muchas cosas, co-mucho, ¿no? Pero sobre todo lo que está haciendo para mí es enseñándole a los, o haciendo que los desarrolladores y las empresas piensen distinto a la hora de tomar decisiones inmobiliarias. Eso es fundamental. Por último, la tecnología. ¿No se está cambiando o no se está cambiando? Cuando la tecnología nos cambia, ¿y cómo nos cambia? Lo quiero meter medio en el área de locales comerciales. La tecnología, en cierto modo, lo que ha hecho es, ha cambiado, ha abierto los límites de los espacios comerciales. Y los ha transformado tanto que hoy uno no va a un espacio comercial a hacer una transacción. Uno va al espacio comercial a buscar una experiencia. Entonces, más que nunca, más que nunca, tenemos que focalizar en la persona y en la experiencia para saber cómo diseñar en el futuro. Lo comenté antes. Todos estamos viviendo las ciudades. Todos estamos viviendo las ciudades. El 80% del producto interno del mundo se genera en las ciudades. Lo interesante es que para mediados de este siglo vamos a tener el doble de gente viviendo en ciudades que las que vive hoy. No solo eso. Y me parece más interesante para Latinoamérica. Latinoamérica es la segunda región en el mundo con más ciudades, más urbanizada del mundo. ¿Ok? O sea que estamos a la vanguardia. Hay un montón de cosas que aunque creemos que no estamos a la vanguardia, estamos a la vanguardia. Y tenemos cinco megaciudades en Latinoamérica. Y tenemos otras tantas que están por ser megaciudades rápidamente. Megaciudades son ciudades que tienen más de 10 millones de habitantes. Genera una línea de complejidad totalmente distinta. Entonces, más que nunca, lo que nos preguntamos es por qué la experiencia está cambiando la forma en que nosotros diseñamos. Eso, al final de todo, todo lo que estuvimos hablando hasta ahora es extremadamente valioso, pero la experiencia es lo que guía el cambio que estamos haciendo. Ir a trabajar. O sea, voy a entrar a pasar por, voy a tratar de tocar de a poquitito con las distintas tendencias que hay, el espacio, o sea, el trabajo, el espacio comercial y un poco la ciudad. Voy a tocar el tema de experiencia con espacio de trabajo. Hoy se desvinculó a la persona, se desvinculó a la persona, o está totalmente desvinculado el empleado de su sitio de trabajo. Hoy tener un escritorio de trabajo ya no tiene sentido, porque tenemos computadora portátil, porque tenemos teléfono celular. Entonces, pero al final, todos nosotros lo que estamos haciendo es tratando de pelear como empleadores, tratando de pelear para tener las mejores, el mejor talento dentro de una empresa. La gente busca experiencias, la gente busca conectarse con un propósito. Si no hay una experiencia, si no hay un propósito dentro de una empresa, la gente no va a ir. El que diga que la tecnología solamente es lo que hace que la persona trabaje mejor, está totalmente equivocada. El espacio de trabajo y el diseño hacen que la cultura y que esa experiencia de la persona sea exponencial. Más que nunca tenemos que pensar en la experiencia y el propósito para hacer que el espacio de trabajo nuestro y que nuestra gente sea retenida. Inclusividad. Esta es increíble, para mí es fundamental. Por mucho tiempo, ser distinto era ser distinto. Y para mí, hoy ser distinto es ser normal. Hoy llegamos a cualquier cosa que hacemos, tenemos que pensar cómo incluimos. Pero a ver, ¿qué hay detrás de cómo incluimos? Incluir significa entender a la otra persona, incluir significa darle espacio a la otra persona, incluir significa entender que ver las cosas desde un distinto punto de vista lo que nos hace es innovar, nos hace ser mejores. Entonces, todos en el mercado laboral estamos viendo cómo somos inclusivos. Lo mismo va a pasar en el real estate. Hay que ser inclusivos. Estar donde está la acción. Si hay algo que aprendimos de esta generación, a mí no me gusta hablar de generaciones porque creo que las generaciones son como cortes en la sociedad, en etapas en la sociedad. Pero lo que está interesante de estar donde está la acción es que lo que aprendimos de los millennials es que la vida balanceada no sirve. Lo que sirve es la vida integrada. O sea, ¿por qué esperar siete años para tomarse un año sabático? ¿Por qué trabajar fuerte para tomarse vacaciones dentro de, no sé, seis meses? La realidad es, hoy tenemos que hacer todo ahora. Y nuestros empleados buscan hacer todo ahora. Buscan, ¿por qué tener que terminar de estudiar para poder tener un trabajo? Hay que estudiar, tener un trabajo, hacer deporte, crecer, tomarse vacaciones, tomarse un respiro al mismo tiempo. Eso lo entendieron todas las empresas. Todas las empresas están moviéndose a las ciudades. El hecho de que la gente se mueve a las ciudades tiene que ver con eso. Con entender que la vida es integrada, no es más balanceada, no tiene sentido trabajar y después manejar tres horas para irte a tu casa a descansar. Eso es fundamental en este cambio. Otra tendencia interesante, interacción 24-7. Los locales comerciales que tengan un solo uso son obsoletos. Totalmente obsoletos. Eso acabó. Las marcas están obligadas a conectarse con el usuario o con el consumidor de una manera totalmente distinta. Totalmente distinta. Después tengo un ejemplo que les voy a mostrar, que está bastante interesante sobre eso. Pero en formas que si uno piensa, no son las formas en las cuales anteriormente se hacían los negocios. Los espacios tienen que ser totalmente flexibles y adaptables. Estuvimos hablando recién de toda esta tecnología que se nos viene encima, que nos está pasando por encima, que al final hasta no llegamos a entenderla toda. Las nuevas tecnologías, los algoritmos, el Big Data, lo que están haciendo es personalizando más la experiencia. ¿Qué pasa? Con la tecnología yo puedo saber qué es lo que quiere mi cliente en el momento que lo quiere. Ya no va a ser suficiente llegar a un lugar y decir, bueno, fantástico, yo llego acá y estas son las opciones que tengo. Las opciones van a ser lo que yo quiera que sean las opciones. Porque si no, yo no voy a ir a ese lugar. Lo voy a hacer desde mi casa. Voy a usar la tecnología de mi casa. Entonces, ese va a ser el key. Que lleguemos a un lugar que nos entienda y que se adapte utilizando la tecnología para que sea el lugar para nosotros. Para que nosotros nos apropiemos del lugar. Estuvimos hablando del driverless car. Y yo creo que hay algo interesantísimo que hace el driverless car. Lo que comentaba antes, primero, es que vamos a ver que hay un montón de edificios que están construidos para una realidad que no va a ser más esta realidad. Va a ser totalmente distinta. Nos vamos a encontrar con empresas que producían autos que van a ser empresas de movilidad o de software. Yo me imagino en esta situación algo interesante como una persona con dificultad visual que va a poder pasear toda la ciudad sin ningún problema. Y de un lado al otro. Lo que nos va a dar la tecnología en este punto o el driverless car va a ser democratizar y accesibilidad a todo el mundo. Mis hijos van a poder ir al colegio solos. Los van a venir a buscar y van a estar seguros yendo a otro lado al colegio. Y esto genera un montón de economía alrededor del driverless car. Pero lo más importante es que vamos a tener que adaptar un montón de cosas. Vamos a tener que adaptar los usos de las ciudades y las zonificaciones. Vamos a tener que adaptar... Para mí va a haber algo interesante que va a ser cómo vamos a lidiar nosotros con la seguridad. Al hacer que las cosas sean más accesibles, ¿Cómo vamos a hacer nosotros para que nuestros chicos caminen solos por lugares sin ningún problema? Y no solo eso. Creo que toda esta movida de hacer las cosas compartidas va a hacer que la llegada, que los vestíbulos, etcétera, 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 sea un negocio que todavía nosotros no hemos tocado. Otra tendencia interesante es esto de ser más adaptables. Las ciudades siendo más adaptables. Por mucho tiempo estuvimos vendiendo esto de que la humanidad tiene que ser responsable. Responsable con el medio ambiente, responsable con un montón de cosas. La forma que vamos a medir las ciudades va a ser por la inteligencia de la ciudad. Ya no basta con ser responsables. Ahora vamos a tener que hacer que la gente viva mejor. Al fin y al cabo estamos construyendo para nosotros. Estamos haciendo ciudades para nosotros. Entonces, solo hacer algo que responda con el medio ambiente, buenísimo, está fantástico, y es excelente, es un muy buen paso. Hoy los edificios van a tener que hacernos mejor a nosotros. Las ciudades van a tener que hacer que la gente se conecte mejor. La comunidad va a tener que fortalecerse día a día. Y al final lo que van a querer las ciudades va a ser atraer gente para poder crecer como ciudad. Hasta yo diría que lo que va a pasar va a ser que el mundo va a estar gobernado por las ciudades y no por los países. Por último, en tendencia, me queda una más, pero por anteúltimo, en tendencia, quería hablar de lo de las catástrofes y los cambios climáticos. Los cambios climáticos están pasando y las catástrofes también pasan. Son un gran problema, son una gran oportunidad. Pero creo que el primer paso para atacar este tipo de cosas es hacer pública la información. Entender de que si queremos resolver o transformarnos ágilmente ante una catástrofe, tenemos que hacer pública la información que tenemos desde, no sé, contaminación, transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Documentar, es importantísimo que todas las ciudades documenten todo lo que va pasando. Y es importantísimo que hagan participar a la sociedad y hagan entender a la sociedad qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque el día que hay una catástrofe, lo que tenemos que hacer es una respuesta interdisciplinaria. Tenemos que hacer una respuesta ágil y tenemos que hacer una respuesta consensuada. La única forma que podemos hacer eso es compartiendo la información y haciendo que las sociedades sean cada vez más informadas. La última que voy a tocar, ahora sí, es esto de la inclusión como parte de la oportunidad. Uno de los problemas más grandes que están teniendo las ciudades hoy es esta diferencia social que hay. ¿No? Crecen las ciudades cada vez menos ricos, con más plata y cada vez más pobres, sin plata. Bueno, esto se tiene que acabar. De alguna forma se tiene que acabar. ¿Pero por qué se tiene que acabar? Como les gusta a los gringos, se tiene que acabar porque cuesta muy caro. Cuesta muy caro. Cuesta muy caro estar viviendo pensando en que tenemos que defendernos desde que no nos roben. Defendernos de un montón de cosas que están pasando. Y tenemos que empezar a pensar que vamos a tener que ser totalmente inclusivos. Que el esquema va a tener que cambiar completamente, donde tiene que haber un lugar para todos. Y al final todos tienen que crecer en una sociedad que va a tender a ser lo más equitativa posible. Porque si no vivimos equitativamente posible, lo que va a pasar es que nos vamos a autodestruir. Y eso no funciona. La humanidad no tiende a autodestruirse. Lo que tiene es a resolver los problemas. Esto es fundamental para mí. Entonces, más que nunca, y no los quería dejar con solo las tendencias, sino tocar algunas cositas rápido para que entiendan algunas cosas interesantes. ¿Cómo respondemos a todas estas demandas? ¿Cómo le devolvemos? Para mí lo más importante es cómo hacemos para devolverle la ciudad a la gente. ¿Cómo hacemos para que las personas vivan experiencias y sean felices? Creo que, y esto lo estamos tratando bastante en la compañía, creo que hay cosas interesantes que tenemos que pensar. Tenemos que pensar seriamente en que, de alguna forma, tenemos que redefinir la forma en que hacemos las cosas. Hay que redefinirla. Como lo hacíamos antes, funcionaba antes. Como lo hacemos ahora, no funciona. No funciona tanto. Tenemos que transformar nuestro ADN. El ADN que tenemos y la forma de pensar y lo que creemos que está bien va a tener que ir cambiando de a poquitito. Y sobre todo, tenemos que inventar herramientas. Herramientas que nos permitan a nosotros tomar decisiones correctas. Como contaba Olivia hoy, de esa espectacular herramienta que acaba de crear. Quiero mostrarles, después de esto, un video chiquitito, para que, y es súper chiquito, pero la idea es que ustedes vean cómo se está transformando la arquitectura. Desde algo muy tangible, algo que está construido, algo que está totalmente construido. Les cuento el ejemplo antes de pasarlo. Pero hace un año atrás, Cadillac nos llama a nosotros para hacerles una concesionaria de autos en Fifa Avenue en Nueva York. Y básicamente, buenísimo. Una concesionaria de autos vende autos en Nueva York. En el lugar más caro, el real estate más caro de Nueva York. ¿Qué hacemos? ¿Cuántas? Cadillac House, a transformador space that places the brand into the heart of design, art, fashion, and film. Cadillac House has become a center of culture in North Manhattan. It's a runway, a gallery, a retail lab, and a public meeting space where innovators and creators come to inspire one another. In less than one year, the numbers already tell the story. Welcome to Cadillac House. Era cortito, pero bueno. Ven cómo se mide el espacio comercial. Se cambió totalmente. Es toda una experiencia. Y se mide de otra forma. ¿Ok? Y hacen otras cosas. Entonces, ¿qué cosas están pasando dentro del área de diseño y dentro de nuestra compañía que son interesantes? Es, podemos seguir mejorando la tecnología, podemos seguir mejorando el espacio físico y diseñar mejor. La realidad es que si no pensamos esas dos cosas unidas y como parte de lo mismo estamos equivocados. Hacemos espacios más chicos, pero no sabemos cómo utilizarlos. Entonces, la tecnología y el espacio, desde ahora más, se tienen que pensar juntos. Creamos un grupo que se llama Digital Experience Design, que básicamente hace eso, lo que les mostramos antes. Empieza a ver cómo hacemos interactuar estas cosas para que la experiencia de la persona sea totalmente distinta. Otra cosa que está pasando y que estamos haciendo nosotros, antes cuando se encaraba un proyecto, por lo general había un director de proyectos y había un montón de gente que trabajaba para ese director. Y, por lo general, la sinergia es fundamental. Hoy, la gente entra y sale de los proyectos en el momento que tiene que salir. Cuando nosotros encaramos proyectos, siempre entendemos que el cliente y el propósito del proyecto es la parte fundamental de la decisión en los proyectos. Pero tenés que tener alguien que esté y que tenga claro cómo diseñar experiencias, antes que alguien que tenga claro cómo atacar la resiliencia, alguien que tenga claro cómo hacer el manejo del proyecto y alguien que tenga claro cómo construye el proyecto. Y al mismo nivel. Por último, esta es una herramienta interesante que les quería mostrar. Esta es una herramienta que acaba de largar la compañía, bastante interesante, que se llama Experience Index. Si alguien conoce bien de Gensler, hace un tiempito, diría 6, 7 años atrás, Gensler armó toda una herramienta para medir el funcionamiento del espacio de trabajo y cómo hacer el espacio de trabajo más efectivo. Cómo hacer que las compañías funcionen mejor. El año pasado armamos toda una herramienta para medir las experiencias. Para mí las experiencias. Las experiencias son medibles. Queremos ver cómo hacemos con la arquitectura, cuantificar de alguna forma cómo la arquitectura hace que esas experiencias sean mejores. Lo que tenemos claro, y les cuento un poquitito así rápido, es bastante largo el documento, que la persona cuando va a tener, lo que hace a una persona en un lugar, va a un lugar y lo que quiere es, o trabaja en cuatro modos, cinco modos de experiencia, o cinco modos de intención, como le quieran llamar. O sea, trabajo, trabajo, socialización, descubrimiento, aspiración y entretenimiento. Esto es lo que hace la persona cuando va a vivir una experiencia. Y no solo eso, no solo eso, que es más interesante todavía. Creo que en la experiencia también tiene que ver mucho la parte de expectativa. Es más, dicen que el momento más importante en una transacción es el momento anterior a hacer la transacción. Cuando yo me voy de vacaciones, el momento de experiencia máximo de una persona es cuando estoy planificando irme de vacaciones. Llego y ya lo llegué y era lo esperado, ya está, listo. Pero bueno, hay toda una forma de medirlo, es bastante interesante. Podemos utilizar esta herramienta para realizar proyectos. Cada vez tenemos más herramientas y vamos jugando por distintos lados. Creo que lo interesante de esto es que hemos trabajado en algo que para nosotros era intangible para hacerlo tangible. Y para tomar decisiones correctas. Entonces, para terminar esta historia y no aburrirlos más, el futuro es diseñar experiencias. El futuro es la persona. Y para concluir esto, lo que hice, o lo que hicimos en la compañía, es agarré a la oficina nuestra de Costa Rica. Nosotros tenemos una oficina bastante grande en Costa Rica. Y le pedí que si nuestro objetivo era diseñar experiencias, diseñar experiencias que sean viscerales, que sean realmente fuertes, que me digan cómo hacerlo. Y con esto me aparecieron. Y con esto me aparecieron. Y con esto me aparecieron. However, we found that this didn't really help us to understand the core of a visceral experience. We needed to know more. So we turned to our staff for help. We sent them a video of which she was singing, and we asked them what makes them feel the way that Liz Taylor feels when she was listening to this piece. She is clearly moved in a deep way. As a response, our staff sent us countless videos and images and ideas. What follows is a confirmation of what they sent us. This is what they told us was deep industrial to them. What we found interesting is that the things they sent us were not always in design related. There was inspiration from science, nature, art. We found in the end only about 10 to 15% or a percent was related to architecture and design. So what did we learn from us? We learned that we need to look outside of our regular profession for inspiration. We need to go beyond our walls, beyond our expertise, to find other ways of looking at things, other ways of understanding the world. We came away realizing that we need to talk to scientists, biologists, artists, musicians, athletes, fighters, people that would take us outside of our apartments and help us realize deep visual experiences in our work. But hang on a minute. Deep visual experience, by definition, is looking inside. So we thought we could put another organization to these people, people who have these passions outside of the regular profession. And within our firm of 5,000 people, we have countless individuals who have incredible passions. So we need to talk to them to find a way to bring these people into our project and job work in eight places. We already do them, however, and we can't define them. In summary, we have three suggestions to help reduce visual experiences. The first is to bring a wide variety of staff to the table in the beginning of the project, in the form of collaborative charrettes or project kickstarts. In this way, we open up the project to a wide variety of possibilities of ideas. You never know where a good idea is going to come from. The second is to make the process visible. Make our clients amazed by what we do. Make the experience physical and immersive. Share concept models and immersive VR with our clients. The third suggestion is to hire for diversity. Don't hire people that are like yourself. So these are the things that we do today to help create deep visual experiences in our world. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.